¿Qué es la situación actual de la mujer en Palestina? Pues la situación actual, a ver, es muy difícil decir la mujer en general, porque hay muchas mujeres y hay muchas situaciones, pero un poco se puede decir que las mujeres sufren como una doble discriminación o opresión, que es por un lado la del sistema patriarcal palestino y por otro lado la de la ocupación israelí, que es como una opresión añadida a la anterior. Lo sabemos más o menos, en los países desarrollados, con más demostración, una mujer puede hacer su cuerpo, lo tiene la gana, pero allí en Palestina, yo no sé, no he estado nunca allí, pero sé más o menos que es como los demás países de esa zona que es del Medio Oriente, porque las mujeres no pueden ni decidir si con quién puede ir o si puede hacer un aborto, no quiero saber si es igual que en los dos países. Sí, a ver, hay como varias situaciones, pero sí que es verdad que la capacidad de decisión que tienen las mujeres, por ejemplo, sobre su propio cuerpo, sobre decidir cuántos hijos quieren tener o con qué frecuencia o si quieren tener un aborto o tal, está limitada. O sea, no es fácil. Hay muchos problemas. Al final no solo decide la mujer, decide la familia y decide sobre todo los miembros masculinos de la familia. Puede ser el padre o el marido o el tío, pero falta todavía... Y a ver, si fuese que estén realizando las ONGs, las organizaciones que están allí, ¿crees que más o menos dentro de cuánto tiempo las cosas puedan cambiar, sobre todo el nivel de los derechos de las mujeres? Pues... Buena pregunta, me gustaría saberlo, pero a ver, a nivel de derechos de las mujeres, o sea, yo creo que sí que se están haciendo bastantes esfuerzos y sí que se están viendo algunos avances, y dentro de la propia sociedad palestina, no tanto porque nosotros estemos allí, sino las propias organizaciones palestinas están proponiendo cambios, si hay mayor presencia política, etc. Pero todavía queda mucho por hacer. ¿Y las distintas instituciones que están allí son más apoyadas por el gobierno de allí o por las asociaciones de fuera? ¿Las organizaciones palestinas? Pues el gobierno palestino, el problema que tiene es que sigue sin estar, sin tener suficientes capacidades, digamos, para poder apoyar a las organizaciones palestinas, y luego también hay una falta de voluntad política. O sea, el tema de los derechos de las mujeres no está en la agenda, no está en la agenda principal, ¿no? O está, pero de una manera, en la teoría, pero en la práctica luego no hay. ¿El gobierno israelí y palestino facilitan o dificultan el trabajo de las organizaciones sociales que están allí? Pues, bueno, el gobierno israelí facilitarlo no lo facilita. ¿Qué significa eso? ¿Lo facilita o no facilita? O sea, el gobierno israelí no ayuda a las organizaciones internacionales que estamos trabajando allí. Lo que pasa es que nos deja, porque en el fondo, nosotras estamos cumpliendo funciones que debería hacer el gobierno israelí, porque es una potencia que está ocupando un país. Entonces nos deja, pero tampoco... Pero sin apoyar. Pero no, no apoya. Y el gobierno palestino, bueno, se apoya, en teoría, tal, pero necesitaría estar más implicado. Ya, realmente es lo que debería hacer el gobierno palestino. Eso es, sí. ¿Apoya lo que le quería bien y lo que le quería bien? Y lo que no, no. Bueno, el trabajo de las asociaciones civiles, ¿es apoyado por la población civil o no sé cómo así es allí para funcionar? Sí. ¿El civil es apoyado por la población? Sí, nosotros trabajamos con organizaciones palestinas, que son organizaciones de base. Entonces todas tienen como... Trabajan en las comunidades, son muy fuertes a nivel de presencia, con movimientos sociales, etc. Entonces sí que tienen un apoyo directo de la población. Bueno, lo que quiero saber es si ese apoyo es de la población femenina o de la población en general, también incluida la población más femenina. Sí, en general. La población en general. Lo que pasa es que las propias organizaciones con las que nosotros trabajamos todavía también tienen que cambiar un poco la mentalidad en temas de derechos de mujeres. Ya que es un tema de verdad muy delicado. Sí, sí, sí. Pero bueno, también lo es ahora aquí en, bueno, no sé, en el País Vasco, pero en España o... O sea, todavía hay mucho que hacer también. Ya, pero aquí está más avanzado. Está más avanzado. O sea, más de 80% que hay en donde la cosa todavía siguen siendo en los jurídicos. Está más avanzado, pero también estamos, yo creo, retrocediendo en algunas cosas. Con el nuevo gobierno. Pero bueno.